Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Resident Evil 4 Bueno, vamos a continuar, hostia, mirad ese careto, madre mía, sí señor Vale, vamos a ir, no sé, a la derecha Porque no queda otro sitio, creo, bueno sí, había otro camino, creo Bueno, vamos a mirar, poco a poco Mientras me como los mocos Esto huele bien, eh, esto huele peligrosamente bien Hostia, esto se va a mover, ¿no? Efectivamente, my friend Ahí hay otro, eh Dios, Dios, Dios Vale Vamos a ver con cuidado Hostia, esto... Huele jodidamente mal Presiento que en cuanto coja esto del centro, algo va a pasar aquí Voy a ver si puedo dejar a Ashley fuera Lo digo muy en serio, voy a mirarlo porque no quiero problemas La voy a dejar aquí Porque yo intuyo que aquí va a pasar algo Es que no tengo ninguna duda Me conozco este juego como si lo hubiera parido yo Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? Que la ira del maligno caiga sobre quien profane este cáliz sagrado Coger el cáliz del rey No estaba clarísimo Hostia Vale, voy a intentar usar La escopeta Que estas armaduras ¿Cómo rompo yo estas armaduras, tío? Bueno, el golpe De mi culo, vamos Es que yo de verdad calucino Vale, voy a intentar Probar una cosa Una granada Me voy a curar Los he destrozado, tío Que bonito, por favor Bueno, me tengo que curar igualmente Una cagada Pero hay que curarse Espérate, me tengo que volver a poner la escopeta No sé si habrá Estoy viendo que se está moviendo esto No, eso significa que hay más Vete de ahí, vete de ahí Mierda, vete, vete ¡Por tu madre, Leon! ¡Por tu madre, Leon! Pues yo creo que voy a intentar Utilizar la otra, tío Si los hemos desintegrado antes Los podemos desintegrar otra vez ¡Hostia, nene! Lo malo es que Me he quedado sin curación Oye, si tenía menos vida ¿Por qué? No me he curado más, tío ¿Qué ha pasado ahí, tío? Qué raro, ¿no? Bueno, no sé qué ha pasado Pero tú sígueme Por si acaso Aquí dentro, escondido No hay nada, ¿no? En ninguna parte Voy a ponerme la TMP No quiero Cosas raras Yo no sé No veo nada, tío Pero bueno Hemos conseguido un cáliz Veamos para qué será el cáliz Yo el único cáliz Que conozco Que conozco Que conozco Es el cáliz de fuego Vale, entonces volvemos Por allí Tenemos ¡Uy! Me había parecido Que brillaba algo Un momento Ahora que recuerdo Voy a volver Porque a mí me suena En mi propia grabación De ver un camino Por el cual no fuimos Pero está aquí al lado O sea que Había un camino O sea Al ir en línea recta O sea, al salir Hasta aquí Antes En la habitación esta De aquí atrás Había como Un hueco aquí en la pared ¿Veis? Y esto lo ignoré Esto lo ignoré yo ¿Por qué ignoré esto, tío? A ver qué hay aquí Vale, de momento huele bien, ¿eh? Hombre, una granada de mano Mirad esto, mirad esto, mirad esto Oye, oye, oye Y me quería dejar esto yo Y me quería dejar esto yo Sospechoso, ¿eh? Lamentable ¿Y esto qué? Ah, bueno Aquí es donde se puso El tonto de Ramón Salazar Pero No parece que se puede hacer nada Y según el mapa No hay tesoros Por lo tanto Bueno Pues Vamos a volver Vamos a ver por dónde ir Y se acabó Y se acabó Y por qué no, tío Yo creo que vamos bien En el juego Vamos a un buen ritmo Ritmo poderoso Frenético Trepidante Escalofriante Pero Intrépido también Sí señor Nos estamos A veces arriesgando Pero En este juego Hay que arriesgarse mucho A ver A la izquierda ya fuimos Que conseguimos eso Solo falta ir Aquí Que esto huele raro Esto huele raro Creo Pero ¿Qué? Ay 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 Ven aquí Ashley Tampoco la quiero Dejar excesivamente lejos Voy a intentar De rifle Tengo Sí Alguna cosita Tengo Así que Voy a intentar Yo creo que es un buen momento Por lo menos Para quitarme A ese Y a ese Voy a tener que usar La escopeta No me gusta Pero hay que gastarla Voy a tener que usar La TMP Muérete Han muerto Voy a decir Que me siga No vaya a ser Que aparezca alguien Por detrás Y no lo estemos viendo Porque en este juego Hay trampas En todas partes No me gusta No me gusta Hay brillos Aquí arriba Hay que coger los brillos A ver Tranquilamente Pum Sí señor Pum Pum Y pum Perfecto A ver Esto es una Espinela Pues muy bien Mira Gema verde Eso habrá que Engarzarlo en algún lado A ver ¿Dónde? A ver ¿Cómo era para Aquí? Llaves tesoros Hostia Que tenemos las dos Yo creo que tenía una ¿Y dónde he sacado A la otra? Tío Esta representa La reina Y este representa El rey Bueno Están guapos A ver Esto Combinar Sí Sí Tiene pinta Y esto Lo conseguimos Pero Finamente elaborado De raro diseño A ver si es una pista Para algo Tío Bueno Ya podremos vender Esa máscara Creo La podemos vender ¿A qué? ¿Qué? Va la reina Y ahí el rey Por los colores ¿No? Tiene pinta Vamos a probarlo Has colocado El cáliz De la reina Además tiene pinta De que es la reina Y este parece el rey Espero que no se sientan ofendidos Ay Bueno Pues Vale Hemos abierto la puerta Tengo miedo Estamos ya en una nueva zona Hostia Nene No hemos guardado La partida Pero bueno Se ocurre algo Pues Hay que estar preparado Pero eso es muy grande Señores Como para que no ocurra nada Venga va Más dinero 2.800 Pesetas Tío No hay un camino por aquí Según el mapa Bueno Cartuchos de escopeta Que no está nada mal ¿Lo tengo todo recargado? No Voy a recargar la escopeta Por si acaso Vamos a ir a un sitio Que huele mal Se ve gigante Y no me gusta No me gusta Huele mal Voy a dejarme Ashley aquí No sé tío Es que huele fatal también Es como la zona de antes Pero creo que incluso peor Que mierda es eso tío Espero que no ataquen a Ashley por detrás Oye Según el mapa Hay algo Ah pero Es por aquí No es aquí Es justamente aquí Señores Pero debe ser En otro piso Bueno piso Arriba no se ve nada No sé tío Ahí hay un camino Ahí hay un camino Me doy cuenta Juego O sea Que no te hagas el tonto Porque me doy cuenta Que mal huele esto Que cojones Pero si no tenía Ashley Hostia Joder Pero se la ha llevado Escopetazos O pistolazos Hombre Tengo fuerte La pistola Estos son aquellos Capullos Tío Lo voy a intentar No tío Es que claro O sea No sé Huelo que detrás Habíamos Sí Lo he notado Lo he notado Su madre Me van a matar Un escopetazo Amigo Venga Tío Estoy muerto ya Es que Esto es la risa Nene Me voy a comer Una suelta Es que no tengo Ganas de arriesgarme ¿Se muere o qué mierda Le pasa? Voy a coger aquello Voy a coger aquello Ojo rojo A ver si me dan Otro Ojo azul No estaría mal Se supone Que valen más Pero bueno Ojo azul A mí ¿Para qué verdad? Bueno No tenemos a Ashley Nos la han quitado Yo creo que viene bien Que no esté Ashley De vez en cuando Sinceramente Con todo el cariño Hace Ashley Pero Y aquí ¿Qué coño habrá que Habrá que bajar ese puente? Pero Aquí hay algo Hay algo aquí Una palanca Bien bonita Es una palanca Para accionar el puente Gira, gira No se puede ¿Habrá que romper eso? Un momento Voy a probar una cosa Obviamente Si lo tengo que probar Será con esto Pero tío Yo necesito hierbas Ya Necesito hierbas El juego no se da cuenta Cuando estoy jodido Es que estoy muerto Tío Tío Aquí se supone Que hay un tesoro Pero sigo sin entender Debe ser ahí arriba Tío Claro Pero ya ahí arriba ¿Cómo llego? Es que también parece Que hay como un camino Pero Más atrás ¿No? A ver si se abre Una de las Ventanas Voy a probar Voy a probar Esto no se puede quedar así Ah Mirad Esto está abierto ahora Es que Hostia Sí señor Cómo necesitaba Una hierba roja Tío Ahora me falta Una hierba verde Para poder combinar Hostia Vale De momento Creo que tengo Una hierba verde Roja ya Combinada Está suelta Y Un spray Vamos No muy bien Vamos no muy bien Podríamos ir mejor Hostia Candil mariposa La verdad es que no sé Si esto se podía Combinar con algo A comprobar Examinar Tiene tres muescas Que sugieren Que podría engarzarse Algo en ellas Ah ya No he tenido suerte Y no me ha salido Un azul Entonces pues nada No puedo No puedo Cago Valdría mucho más Tío Pero el juego es un rata Si no me ha querido poner un azul Y ya está Saltar Perdón Cago Me la juego Total Como no nos ha salido La mierda esa Me la juego Ah vale Me digo Si me muero Pues lo repito Soy capaz Pero no Da igual Vamos a continuar No lo venderemos Por tan buen precio A no ser que salgan más Tío Ojalá salgan más Yo creo que me salga Un ojo azul Un ojo azul Pero no tiene pinta De que vayan a salir más No tiene buena pinta esto Bueno Al menos hemos conseguido El tesoro ese No estamos lejos ya del final Esto huele A cosita Bonita y peligrosa Pero antes de hacerte caso A ver si hay alguna cosita Por aquí Vale Parece que esto es para Ya irse Vamos a mirar Vamos a mirar No la liemos A ver Que puedo vender Voy a vender todo Lo que pueda vender Voy a vender Espinelas Esto siempre Lágrima índigo También Si si dale dale Venga Ojo verde Voy a venderlos Y a la mierda El ojo rojo Lo vendo Esto sí 20.000 No está mal Tablero de ajedrez Andil mariposa De momento no Vamos a darle un voto De confianza al juego ¿Se puede comprar algo? Pistola no Castigadora blacktail No Escopeta no Nada más No hay nada nuevo ¿Esto qué hacía? Aumentando la precisión Y la estabilidad Nada Esto es 7.000 Para el rifle de cerrojo De tal Móntalo y verás A tu nombre más de cerca Hombre Este a lo mejor Lo tendríamos que Comprar No para el rifle En todo caso Pero claro Lo malo de la mira Es que ocupa espacio En el inventario Entonces No lo voy a comprar Solamente por eso Hostia Esto sí 28.000 A tope Nada Esto de momento no Broken Esta es la magnum De momento nada Del arma antidisturbios De momento no Porque vale mucho Y el rifle No sé qué deciros La velocidad de recarga Yo creo que es importante Capacidad No De momento no tengo Ni tanta munición Como para eso La potencia De momento tampoco Vamos a mejorarla más Yo creo que no No es imprescindible La verdad Voy a guardar Que no está mal Hemos hecho Un buen recorrido Señores Hay que estar orgulloso La verdad O sea que Sí señor Vamos a ver Qué ocurre a partir de ahora Ya no tenemos a Ashley Pero bueno En algún momento volverá Y se acabó Venga Lágrima Lágrima índigo Ay 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 Qué ocurre ahora Bueno Tú no te preocupes Esto huele a trampa No Qué asqueroso No se ve nada Ahí Ah bueno Allí está Vale Tengo miedo Tengo miedo Venga Muere Vale Uno menos No hay nada debajo No Aquí Klee Klee Sí Vamos a dejar que baje Hostia Que corre Venga Muere Cerdo Perfecto No hay nada debajo No Hay que mirar eh Porque no me feo ni un pelo Además que vengan ya La verdad No sé dónde estará El capullo Ah vale Me ha visto uno Voy a ser inteligente Voy a ver si puedo conseguir Que vayamos de uno en uno ¿Qué ha dicho? ¿Ya es hora de pastar? No sé qué ha dicho Un buen suplex Ahora tengo que intentar Pillarle bien Perfecto Pilladísimo Venga El otro Nada ¿No? De momento Voy a intentar Perfecto Tía Que está allí Vale Ya lo veo Ya lo veo Voy a intentar Rifle Tío Tengo que darle Su merecido A aquella panda De cerdo No me dan ¿No? Lo veo jodido Tío Cuidado Leon Da igual Da igual Donde les dé No hace falta En la cabeza Literalmente Pero bueno Ya está Esperemos que sí Señores Esperemos que sí No hay que fiarse Ni un pelo De este juego Ya lo sabemos Voy a mirar el mapa ¿Dónde estoy? Ah vale Estamos en la zona Esta No queda mucho Voy a intentar Ponerme la TMP Pero nada mal Necesito hierbas Porque de momento Estamos haciéndolo bien Pero en cualquier momento Dejaremos de hacerlo bien Hostia Creía que eran trampas Tío En el suelo Parecían trampas Tío Aquellas del bosque De la jungla Vale Parece que es aquí dentro Vale Hay unas escaleras Antes de tomarlas Vamos a mirar Alrededor Parece que por aquí No hay tesoros Esto huele a trampa No no Vale vale Hostia Es que hasta del suelo Tengo miedo A ver Vamos a escalar Huele mal esto No sé por qué Algo me temo Algo va a pasar Pero espero que Si va a pasar algo Que me dejen guardar antes Vale Hay otras escaleras aquí Vale Antes de tomarlas Voy a mirar Si en el otro lado Hay algo Porque he ido muy rápido Y hay que mirar bien Hombre Una hierba No Pero bueno Por lo menos munición Del rifle Que también está Jodidamente bien La verdad Hay que aprovechar Cuando el juego Se puede portar bien Hay que aprovecharlo Que luego Es un poco ratis Mira Ahí hay un tronco Que yo creo que Hay que romper Me ha parecido verlo Tío Vete a saber Donde coño es Es esto ¿No? Eso no sé por qué Yo intuyo Que había que romperlo Tío Y a lo mejor Hay más Hay que tener cuidado Bien Vale Vamos a ver Preparación del ritual Gracias a la eficiencia De los no avistadors Hemos conseguido Capturar a Ashley Debemos prepararla Para el ritual sagrado Cuanto antes Y convertirla En un miembro De los iluminados Claro Los robó un capullo De aquellos Ojalá me den El ojo azul Mientras nos preparamos Para el ritual Aquellos que lo deseen Podrán ocuparse De nuestro amigo americano Quizá podamos Mantener la raya Durante algún tiempo Si atrancamos Con algo Los engranajes Del reloj De la torre Si los atascásemos En tres puntos Tendríamos tiempo suficiente Para los preparativos Del ritual Ahora hice a entretener A nuestro turista americano Calla Cerdo A ver Hierba verde Perfecto Ya puedo combinarla Y eso es lo que yo quería Joder No era tan difícil El juego Muchísimas gracias Ahora mismo Tenemos dos hierbas Que nos curan a tope Y el spray Que también nos cura a tope O sea que Dentro de todo No está mal Puede estar mejor Por supuesto Pero no está mal Yo intuyo que tiene que haber Algo más Claro Supongo que Si hubiera accionado esto Sin romper eso No habríamos podido Hacer nada Vale Eso significa Que aún hay que localizar Alguno más Maldita Si algo está atascando El mecanismo Vete tú a saber Dónde coño estará Claro Hemos sido muy rápido Al subir Seguramente abajo Haya que romper cositas Así que vamos rápidamente A bajar Uy Yo creo que la zona Del castillo Perfectamente Deberíamos superarla Vamos a ver Si puedo bajar más Yo no veo nada Pero con el rifle A lo mejor Podemos ver mejor Las cosas Claro Más abajo Puedo ir No sé Hemos roto dos No sé cuántos habrán Tío Pero uno más Tiene que haber Eso es seguro Voy a intentar ¿Puedo bajar más? ¿O es imposible ya? Yo creo que ya es imposible Oh Pues no Yo creo que estamos En la de abajo De hecho Hostia Yo no me había dado cuenta De que podemos bajar más Hay que tener cuidado Nos hemos dejado aquí Una granada Que no es gran cosa Pero algo es Claro Esto está A lo mejor Que encuentra otra ruta Y rápido Amigo No Relájate No me metas prisa María Luisa Hostia Nos habríamos dejado Una hierba No hombre No Eso no se puede permitir Es una forma De levantar esta reja De hierro Sí seguramente Vale Entonces Uf Que difícil Va a ser esto Tío Localizar Las cagadas Esas No parece fácil Voy a intentar poner El rifle ¿De acuerdo? Necesitamos observar bien Claro Abajo no hay nada ¿No? Abajo no hay nada Yo no veo nada Tío Deja de hacer el mongolo Mira ahí arriba Tío He visto otro No sé si Quieto Intentar no gastar rifle Obviamente Tiene que ser Desde aquí Aproximadamente Quita coño Dale al Clip derecho Sí lo hemos visto O sea Lo estamos viendo ahí Pero Para apuntar Es el tercero Que rompemos Yo no sé Si habrá más Pero es el tercero Desde luego Así que Estoy mirando Vamos a mirar Alrededor Estoy por ir arriba A probar suerte ¿De acuerdo? Eh, eh, eh Ya no está en la puerta Por la que hemos venido Vale, vale De hecho aquí el juego Ya nos ha indicado antes Esta cámara Y habíamos visto uno No hemos visto más Entonces ya es una pista Que tenemos que aprovechar Venga, vamos Rápidamente Tampoco quiero estar aquí Cinco años Venga, subamos Yo no veo nada más Estoy mirando bien, eh Intento observar Todo lo mejor que puedo Vamos a rezar Señores Vamos a rezar A ver si funciona A ver si funciona Y catapum Chimpum Ahora sí ¡Qué bonito! De verdad ¿Y esto para qué? ¿Es para la puerta de abajo? ¿Otra vez? Hostia, para cambiar el puente Hoy, 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 hoy Vale, vamos bien Arriba he visto algo, tío Jarrones Mira, ahí hay una puerta Es la de abajo del todo Voy a mirarla, eh Por algún motivo saber Oye, ese ruido ¿Qué ha sido, tío? Tengo miedo Tu padre Asqueroso Sangre sucia Ah, que lo hemos matado A ver, abajo Hay guarros Hay guarros que revientan, eh Con flechazos Tío, pero Apuntar bien no es difícil, eh Joder, te guarro Pero podrían darme algo, tío O les cuesta mucho Les pesa mucho, eh Al menos pesetas, tío Aunque sean pesetas Yo estoy contento Vale, hay que seguir bajando, eh Yo no descarto que haya algún capullo más Tengo un poco de mierda Sí, sí No, sí, sí Revientalo Estoy acojonado Hombre, acojonado Tampoco, pero Nos vamos Vale, esto es un escopetazo O dos, eh ¿Alrededor hay algo? No, ¿verdad? Hostia, hay una cinta Para guardar, eh Pero primero voy a intentar Voy a intentar TMP Vale, bien Coño Joder, qué máquina estoy hoy Estoy siendo una máquina, tío No me da nada No me da nada este guarro No me da nada este guarro Uf, vamos a... Antes de guardar Quiero ver cuánta munición tengo de cada Hombre, de pistola Tenemos de sobra La verdad De TMP 168 Podría ser mejor Voy a intentar Recargar la escopeta De la escopeta No tenemos tanta, eh No tenemos tanta No tenemos tanta Solo tenemos 23 No, 22 No me gusta, eh Ah, no Hay ocho más ahí abajo A la izquierda Vale, vale No está mal, no está mal Pero puede estar mejor Siempre puede estar mejor Señores, voy a guardar Llevamos casi 30 minutos Nada mal, eh Hoy Hoy me siento Poderoso Ahí Aquellos Cuidado No sé si me van a disparar ¿Dónde estoy yendo? Que me estoy perdiendo Vale, vamos bien Vamos bien Hemos guardado Vale Sí, mira Que vendan ellos Yo creo Hostia Un escopetazo, eh Sí, sí No me queda otra, señores Vale, rápido Vámonos No sé qué coño ha pasado Pero estoy acojonado Voy a volver a guardar Obviamente Ahora acabemos esto No hay nadie detrás Estoy viendo munición aquí Bonita, eh Una granada Estaría bien Voy a lanzar una Hostia Muere Joder, este aguanta, eh Qué guarrete Qué guarrete Ya te he visto Vale Hay cositas aquí Voy a guardar otra vez Voy a guardar Ay, no, no Quieto, quieto Coño, coño, coño No, la ha muerto Brazalete de oro Hostia, nene Que faltaba ese guarro Oye, pero no ha ido mal Esa granada Yo creo que ahí Hemos gastado Hemos ahorrado munición Voy a guardar En la misma ¿De acuerdo? En la misma No quiero problemas Uf Vamos muy Estrepitosamente bien Tío Hoy es un día En el que grabar Eh, ¿por qué sigue ahí? Oye, oye, oye ¿Por qué sigues aquí? Vale, a la derecha Izquierda Ahí, ahí Hay una Puerta No Es una pared Muy mal renderizada Ah, bueno, bueno, bueno Aquí hay movimiento, eh Un momento Creo que están Atados Vamos a seguir siendo Inteligentes Que al juego le puede dar rabia Toma Sí, sí Le he dado, le he dado Uf, chaval No Necesito Hay un gilipollas ahí Necesito escopetazo Aunque no los distinga Me van a matar La puñetera madre Joder, que difícil es esto, ¿no? Yo soy malísimo O el juego está Chetado aquí El cabrón Y esos Y esos Hombre, ¿de dónde salen, tío? Necesito granadas Y escopetazo Tío, madre mía Para acabar con estos Tío, pero Cambia ya, DN Cambia Me cago en la madre Que los parió Me estoy volviendo loco, tío Me estoy volviendo loco Qué parte más jodida, tío Es imposible, tío Yo no puedo hacer esto, nene Joder En mi juego, tío Son muy difíciles Yo no sé en los otros juegos Cómo será Pero os aseguro Que esto es muy difícil aquí Aquí esto es jodidamente difícil, tío Va a tener que lanzar otra granada Que estaría bien Voy a intentar darle al gilipollas este Se supone que esos están ciegos Estoy acojonadísimo, tío Estos son unos cabrones Claro Es que esos ¿Y el otro? ¡No! Tío, a ver si Claro, es que hacer ruido es peligroso Tío, hay otro ahí Tengo que matarlos Esta es mi oportunidad Ha muerto Ha muerto, bien Claro Aquellos están allí O sea, tengo que Ser inteligente Es decir Ellos solo seguían por el sonido Por lo visto No me ven Si me hubieran Hombre, no sé Que se invente algo Claro, hacer ruido en la campana Podemos provocar que vayan hacia la campana Voy a intentar darle en toda la espalda algún Bueno, voy a intentar usar el rifle Que tengo bastante aquí, eh Venga, vamos a ver Vete, vete Nos perdemos de vista ahora Sí, sí, rompe, rompe la campana, guarro Vete, vete Vete, vete Qué tensión, tío Voy a ver Qué uso Escopeta Una más Uf No sabe dónde estoy Pringao La campana ya no está La campana ya no está, ¿de acuerdo? Joder, qué partecita Claro, qué Claro, se podría usar el tema del sonido Si no estuviera los otros Pero es que los otros te obligan a disparar Entonces, ¿qué haces, tío? Es imposible Porque si vas corriendo también te oye Vete para abajo, vete para abajo No tengo ninguna prisa Espero que tú tampoco Podemos estar aquí cinco años Guarrote Míralo, qué cerdo Pringao, que eres un pringao Ay, el golpe Me lo podía haber evitado Me cago en toda su madre Come mierda Joder, es inmortal, eh Están duros Unas cosas que estén duros Y otras que Y otras que no terminemos nunca, macho No sé qué pasa aquí Ah, sí, claro, hombre ¿Por qué no? Te apetece girar por aquí Claro que sí, chaval Y yo me lo creo Inútil Estoy un poco harto ya, eh De estos Estoy un poco hasta los cojones Hay una campana Ah, que sale Pero, tío ¿Y esa vuelta de mierda? ¡Chupa la guarro! Qué enfermiza ha sido esta parte, eh Esta parte ha sido enfermiza, tío Hay que decirlo todo No tengo nada de curación El juego todo feliz No voy a intentar Voy a intentar no No combinar esas dos, tío Ojalá me den alguna roja A ver si el juego Espabila un poco Y empieza a intuir Que necesito hierbas, tío Porque lo de este juego Es muy, muy triste Bueno, munición de escopeta También se acepta, eh Indudablemente Hombre, granadas No están mal La verdad En ciertos momentos Está bien utilizarlas Bien, munición de escopeta Sí, señor Eso es lo único que quiero Y ya está, ¿no? Bueno, todavía no Por aquí no hay Ya tesoros Según el mapa Pero estamos cerca del final Señores Se acabó Se acabó Espinela Espinela No hay nada arriba No Pues vámonos No hay nada alrededor Yo no veo nada Por lo tanto Vámonos ¡Hostia! Qué parte más dura Ha sido todo esto ¡Leon! Mr. Kennedy ¿No sabes Cuando es hora De ponerle la taza? ¡No! ¡Leon! XC Joder, menos mal Casi la lío Ah, que hubiera pasado A lo mejor lo muestro En algún momento Bueno, lo dejan suela Ashley No creo, ¿no? Por eso Ah, bueno, bueno Exacto ¿Cómo no voy a estar vivo Ashley, querida? Lo han hecho Para que sea insoportable El tonto este Tía, pero Estos no me dan objetos Madre mía Pobre gente Todos estos han caído A la trampa Del cerdo de Ramón ¿No? ¿Qué hace un buhonero ahí? Por favor Coger Coge, coge Todo hay que cogerlo Todo Se nos puede caer Absolutamente nada ¡Hostia! Corona con muescas, eh Poca broma Con esta corona, chaval Bueno, al menos Un poco de todo ¡Joder! Hierba amarilla Eso está muy bien Esto lo voy a intentar Combinar Con Una Verde Así tenemos más vida máxima Que eso está genial Que se vaya notando ya Lo de la vida máxima Hostia, hay una granada aquí A ver, ¿tú qué? ¿Me vas a dar algo? No lo sé, eh Bueno, vamos a comprobar A ver qué tienes Comprar Lista actualizada A ver qué coño sale ahí De momento La castigadora La Blacktail No nos interesan La escopeta Nada La Streaker Dotada de las ventajas Del disparo ¡Hostia! Esta es la escopeta Potente, ¿no? Tiene pinta, eh Tiene pinta de que sí, eh Voy a comprarla Y voy a vender la otra Ahora mismo Hostia, chaval Qué bonito Vamos a ver, vamos a ver Voy a vender la otra Arma anti-disturbios Nene Qué locura 52.000 Hombre, le hemos hecho Muchas mejoras O sea que, bueno Aún así hay alguna Que a lo mejor Nos podríamos haber ahorrado Tío Pero como no tengo Ni idea yo De que iba a salir esta Dotada Hostia, es que mirad esto No, sí, sí ¿Cómo que no? Capullo Uf, chaval Mirad esto Qué excitación Hostia Y encima ocupa Menos espacio, tío Momento Lista actualizada ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Mira del... Lanzamina Nada, esto me da igual A ver, trucar Bueno, un momento En vender No hemos vendido nada Creo Sí, hemos vendido La de esto Pero hay que vender Cosita Venga, vamos Este de momento No lo voy a vender Brazalete dorado Este yo creo Que lo puedo vender Corona Que tiene dos muescas En las que podría encajarse algo Cuidado con esta corona Comprar Aquí nada Trueca Trueca A ver Nada En las trickers Sobre todo las trickers Sin duda Velocidad de recarga Yo creo que a la larga Será necesario Y ya está Por ahora parece que ya está Nada mal, ¿no? Hostia Bueno, voy a guardar En otra Cerro riesgos, señores No ha ido nada mal Este capítulo Sinceramente La parte que más he sufrido Ha sido justamente esta La última Bueno, yo lo voy a dejar ya O sea, estoy escalando Pero Por pena Por pena Yo creo que lo voy a dejar ya Sí, no me va a complicar Castillo Coño Coño Hay un tesoro Hay un tesoro Pero al final Claro, el siguiente punto de guardar No está excesivamente lejos Pero yo creo que aquí va a pasar algo Lágrima, amigo Lágrima Lágrima viva Hay una hoja roja Una hierba No una hoja Pero por fin El juego se digna A ver Combinar Esta la voy a dejar Junto a esta Esta hierba Es potente La verdad que sí Vale, creo que están Aquí creo que voy a intentar usar Están esos Ojalá me den el ojo azul Si no me dan el ojo azul Cargo la partida Y fuera de grabación lo hago, tío O sea, hasta que me den el ojo azul Uh, chaval Vale, pues Se supone Que aquí a la derecha Esto es como el Wendigo, tío Cuidado que creo que ha entrado Creo que ha entrado Esto se parece al Wendigo, ¿no? El primero No era el primero El que hacía un movimiento De este rollo El hueco de ascensor Subir No responde, ¿no? Debe de haber corriente No, hombre, no Me estás jodiendo la vida, juego Quieres jodérmela del todo, eh, guarro Entonces hay que irse, tío Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a ver qué ocurre aquí ¡Coño! Me voy Me voy Vale, creo e intuyo Tuyo ¡Hostia! Que juego nos quiere engañar Vale, aquí hay un hueco Un momento MP Yo creo que Huele muy mal esto, eh Se supone que hay que ir para la izquierda ¿No? Ahora Vamos a intentar llegar hasta el final ¡Dios! Este sí que no me lo esperaba, eh ¡Joder! Está en Likker Creo que es un Likker, tío Creo que es un Likker Creo que es un Likker Comprobar, pone ahí Sí El ascensor vuelve a tener corriente Esto huele mal, eh Espere cuatro minutos Aproximadamente A que llegue El ascensor Hay que tener cuidado Porque hay que O pulsar a XC O pulsar Aquí pone a comprobar El N2 es un depósito de nitrógeno líquido ¿Qué pinta esto aquí? No tengo ni idea, chaval Ojalá fuera divino Ah, vale La zona debe estar clasurada Por los metidos de seguridad Espero que sea temporal ¿Abrir? Parece que va a tardar un rato en abrir A la mierda Voy a usar la escopeta Vamos, es que no Hay que aprovechar la última Que tenemos De milagro No, que me mata Coño ¿Qué coño me ha hecho ese guarro? Uf, fuego A ver si puedo lanzarle fuego Escopeta, nene Sí, sí Vete, vete Coño, coño, coño Tío No, creo que no le puedo atacar Hay que esquivar Me voy No, 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 no Vale, no sé si Se le podrá hacer daño Pero si le he dado ¡Gilipollas! Su madre, tío Qué cabrón es este juego, tío De verdad Me estoy desesperando Voy a tener que combinar estas dos Me voy a tomar por culo No sé ni dónde coño estoy yendo ahora Tenemos que ir hasta ahí La última a la izquierda Estoy muerto He gastado escopeta para nada entonces O sea, no se le puede sacar vida Corre, corre, corre No sé qué coño habrá que hacer aquí Pero cómo coño me atacas En mitad de una escena inútil Coño ¿A qué vamos? No me baja el ascensor Es que me van a matar Porque el juego no quiere ayudar ¡Sí le he dado! Pedazo de gilipollas Nada, este juego es retrasado Señores Oficialmente este juego es gilipollas Me lo acaban de demostrar ¿Qué hago, tío? No voy a utilizar la magnum Usaremos No, la escopeta La escopeta Es que no me queda otra Pero si me estoy dando todo el rato ¡Qué estrés de juego, tío! ¿Qué pasa? Que estoy gastando munición ¡Pero si le estoy dando al puto teclado! Yo creo que estoy gastando munición, eh Pero muere No sé, tío Ah, yo creo que va a estar munición Tonta, menta Así entonces, eh Corre, 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 corre Pero dale ¡Inútil! Hostia, que juego tan gilipollas Tío De verdad O sea, medio año para hacer algo, tío ¡Qué estrés de juego, tío! No sé si lo mataremos, eh O a lo mejor es que Sí puede morir Da igual Ese juego hace lo que le dé la gana No tengo ninguna posibilidad Ahí no me han dejado Vamos, vamos ¡Qué pesado con el vamos, vamos! Tío Sí Yo creo que es inmortal No lo entiendo Ha esquivado más que mi culo, tío Me estoy estresando Sí, hombre Vete a tomar por culo ¿Por qué no? No sé, tío Yo ya no sé qué hacer, eh Me he quedado sin nada, ya Si es que no sé No, 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 no sé Mórete ya, ¿no? Ah, yo creo que voy a morir yo Si es que no sé Parece que no se puede hacer nada Estoy aquí perdiendo el tiempo Puto juego, tío El ascensor no baja nunca Yo de verdad no entiendo esta puta parte de mierda Le doy al teclado Le doy al ratón Y el juego dice que no le doy Cómeme los huevos, tío Le estoy dando No sé qué tengo que hacer No muere el cabrón Y no puedo esquivar Porque no salen botones Ya está, ¿no? Gilipollas No sé qué hacer Creo que estoy gastando munición tontamente, eh Yo creo que he gastado munición tontamente Porque cuatro minutos han hecho ocho Han sido ocho, no cuatro Yo qué sé, tío Estoy por repetir esta parte Fuera de grabación otra vez Y a tomar por culo, tío Porque no pienso permitir esto Este parece el Wesker No me jodas, tío Eso de Krauser Sí, guardo, pero guardo en otra O sea, no Venga, rápido Se acabó Qué locura de final, tío Pero yo siento que haya perdido munición tontamente Yo lo dejo aquí, señores Porque ya total Se acaba de guardar Así que no me enrollo más Bueno, puedo guardar ahí Así que no me enrollo más Lo dejo aquí Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias!